6 vidas intensas y 6 tumbas perdidas Blasco de Garay, 1500-1552, fue un marino e inventor español, capitán de la Armada Española, que pertenece, por derecho propio, al elenco de científicos del siglo XVI que aportaron su ciencia e ingenio a la corona de España en las cortes de Carlos I y de Felipe II. Durante la primera mitad del siglo XVI, ideó, enunció y se propuso ejecutar siete ingenios importantes para la Armada Española y, por extensión, para la navegación universal. El archivero de Simancas, Tomás González Hernández, le atribuyó en 1825 la realización de ciertas experiencias con máquinas de vapor aplicadas a la navegación. Aún hoy en día, se desconoce el paradero de sus restos mortales. Catalina de Erauso y Pérez de Galarraga, nacida entre 1585 y 1590 y fallecida en 1650, popularmente conocida como la Monja Alférez, fue una militar, monja y escritora española. Uno de los personajes más legendarios y controvertidos del siglo de oro español. Durante casi 400 años, el mito de la prodigiosa Monja Alférez ha permanecido vivo a través de estudios históricos, relatos biográficos, novelas, películas y cómics. La tradición local asevera que murió transportando una carga en un bote. Lo más plausible es que falleciera en el pueblo de Cotáxtla. De acuerdo con el historiador Joaquín Arronís, sus restos descansan en la iglesia del Real Hospital de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de los Hermanos Juaninos, Veracruz, México. Aunque no hay pruebas sólidas que lo respalden, algunos postulan que el obispo Juan de Palafox intentó trasladar sus restos a la ciudad de Puebla, pero no lo logró. En cambio, de acuerdo a otros historiadores, los restos de Catalina de Erauso reposan en el mismo lugar en donde se cree que murió, en el pueblo de Cotáxtla. Sin embargo, no hay documentación que pueda demostrar de manera evidente su fecha y lugar de fallecimiento exactos. Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar, 1453-1515, más conocido como el Gran Capitán, fue un noble y militar español que alcanzó gran notoriedad y fama a lo largo de su vida. Al final de esta se trasladó a Granada con su familia, donde acabó muriendo tras una enfermedad. Sus restos reposaron temporalmente en el desaparecido convento granadino de San Francisco, mientras que se efectuaban las obras para su traslado al monasterio de San Jerónimo, hecho que finalmente ocurrió en 1522. En la cripta acabarían reposando también su esposa y varios familiares más, con más de 700 trofeos de guerra. En 1810, durante la Guerra de Independencia, las tropas francesas del general Horace Sebastiani profanaron su tumba, mutilando sus restos y quemando las 700 banderas. Sebastiani, en su huida de España en 1812, se llevó su calavera y una probable copia de su espada de gala, objetos que aún hoy permanecen en paradero desconocido. Entre 1835 y 1848, los restos que quedaban sufrieron nuevas exhumaciones, y tras un informe médico completo, se descubrió que el cadáver estaba incompleto, mezclado con otros cuerpos, y que había multitud de objetos en la cripta. En 1868, estos restos fueron trasladados a la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid, donde estaba proyectado un panteón de españoles ilustres. Sin embargo, una vez fallido este objetivo, los restos regresaron a su cripta en el monasterio de San Jerónimo de Granada. En 2006, una investigación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, concluyó que los restos de la cripta de San Jerónimo, no pertenecían al gran capitán. Isabel de Bobadilla, también conocida como Inés de Bobadilla, 1505-5443, fue una noble española, hija de Pedro Arias Dávila, e Isabel de Bobadilla y Peñalosa, y esposa de Hernando de Soto. Cuando éste viajó a Florida, durante su gobierno de Cuba, dejó a cargo de la misma a Isabel, que administró el archipiélago como gobernadora y capitán general entre 1539 y 1544. Algunos autores sostienen que, tras enterarse de la muerte de su esposo, Isabel regresó probablemente a España junto a su familia, y que moriría en algún lugar indeterminado en 1546. En cambio, otros afirman que Isabel se quedó en Cuba, y que sus restos mortales se encuentran sepultados en el cementerio de Cristóbal Colón, en la Habana. Mientras no se aclare esta controversia, el lugar de descanso eterno de Isabel, continuará siendo un misterio. Cosme Damián Churruca y el Orsa, 1760-1805, fue un científico, marino y militar español, brigadier de la Real Armada, y alcalde de Motrico. Se distinguió en la batalla de Trafalgar, al mando del navío de línea San Juan Nepomuceno, a bordo del cual encontró la muerte. Pese a los numerosos reconocimientos a título póstumo por parte de la Armada Española y de Motrico, se desconoce por completo donde se hallan sus restos mortales, aunque no es descabellado pensar, bien que fueran arrojados al mar, tras el abordaje de su nave por los ingleses, o que fuera sepultado anónimamente, junto con otros marinos españoles, perecidos en dicha batalla, en algún punto desconocido, del litoral gaditano. Ambas hipótesis permanecen abiertas. María López de Mendoza y Pacheco, 1496-1531, más conocida como María Pacheco, fue una noble castellana, líder comunera y esposa del general comunero Juan de Padilla. Tras la muerte de su marido, asumió desde Toledo el mando de la sublevación de las comunidades de Castilla, hasta que capituló ante el rey Carlos I. María se vio obligada a exiliarse a Portugal, para salvar su vida, ya que no logró el perdón real, y vivió en Oporto hasta su muerte en marzo de 1531. Fue enterrada en la catedral de Oporto, ante la negativa de Carlos I, a que sus restos se trasladasen a Olmedo, para que descansaran junto a los de Juan de Padilla, su esposo. Para mayor infortunio, su tumba se perdió durante la restauración de la capilla de San Jerónimo de la catedral de Oporto, donde descansaban sus restos.